Le ahueco la mirada Y mezclando su rímel dos lágrimas negras teñieron su cara Juro que me dio miedo Verla si me asustaba Y apure la partida y sin despedida Noche previa Al día de la madre Aquí vamos a dedicar el programa íntegro de hoy Yo sé que ustedes nos estaban esperando Que nos extrañaban Pero nosotros nos extrañábamos mucho más Acá estábamos con la música Con los hacedores de espectáculos Y con muchos invitados de primer nivel Nuestro programa de hoy Con los amigos, con los compañeros Dedicados exclusivamente a la madre La mamá en todas las condiciones No, no es un robot Le presentamos a la chica, a la conductora Sería una de las... La hermanita Fernández La hermanita Fernández Que son de la tercera sección para que el Carmen Bueno, ella tiene el programa Como decía el chiquito De esta fiesta del Mencho A realizarse el próximo día domingo Así es, buenas noches Somos la familia Fernández Mi nombre es Jordina Y bueno, venimos a comentarle un poco De lo que va a ser la gran fiesta del Mencho En su sexta edición Arrancamos en el 2011 Y bueno, ya hace seis años Que vamos realizando esta fiesta junto a mi familia Es una idea de quién la fiesta del Mencho La idea mía Mira qué idea Y bueno Porque siempre el Mencho fue despreciado en un sentido Porque sin el Mencho las estancias no son nada Así que por eso mi aprecio Yo fui Mencho también Así que por eso les recuerdo a todos mis amigos Que son Menchos ahora Y realmente tiene un valor Menchos tienen un valor Que nunca se les paga Por ¿Cómo es el Mencho? El Mencho Hay un Mencho de antes Hay un Mencho moderno ¿Cómo es el Mencho? Digamos Que caracteriza a esta fiesta Para mí ver El Mencho tiene que ser el Mencho de antes El que venimos Arrastrando nuestros padres, abuelos El Mencho de antes Sin lujo Sin lujo Tiene que ser el Mencho Mencho Porque está el Mencho Caté Que tiene bota, sombrero Este, o sea Nosotros recordamos el Mencho Mencho El de Canillera, de Alpagata, de Escuela ¿Y la forma de ser? Y la forma de ser tiene que ser Digo yo porque creo que hay un premio también Al que hace mejor de Mencho Algo así, ¿no? Así es ¿Cómo tiene que ser, digamos? Y el Mencho, como le estoy explicando Tiene que venir de Mencho Que el paisano sea completo Completo Y se va a elegir el Mencho Va de jurado Y se va a elegir el mejor Mencho O sea, digamos En el vestimiento Claro Es el Mencho que se levanta Para hacer su tarea jornal O sea, que se viste de Alpagata De los Canillera Y sale al campo Exactamente Ese es el que se va a elegir En la fiesta del Mencho Tiene que hablar medio Medio El guaraní Medio tener mezclado un poco Tiene que saber el guaraní Porque eso es nuestro Atención a los que van a ir A buscar el premio de Mencho O sea, tiene que saber Lo que es la vida de campo Cómo se trabaja Con los animales Cómo llevar adelante una estancia O sea, la vida de campo Porque la vida de un Mencho Y gritarse a poca Y ni hablar Ni hablar Esta organización Está a cargo de la familia Fernández Exactamente La familia Fernández Inició la fiesta Y bueno Está a cargo Con el calor, ¿eh? Exactamente Te digo más Para el domingo Se pronostica 26 grados de temperatura Qué lindo Caloncito Lindo clima Y el astro rey Va a estar dirigiendo la fiesta Si Dios quiere Se lo aseguro Ponga la firma Señor Mi amigo ¿Está sobre la ruta eso? Está sobre ruta Ah, así que se va a ver Y el movimiento Exactamente Kilómetro 706 Está a 18 kilómetros Acá de la ciudad de esquina Muy cerca Y sobre ruta Así que no es para perderse Yendo de esquina A mano derecha Hay cartel Y la fiesta Y la fiesta El mencho Pronto Sobre todo ¿Siempre fue ahí? Eh, la primera fiesta Hicimos en Malvinas Ah, entendía yo Le comento Después de nueve meses De que se casó Elar Va a agarrar de nuevo La coordenadora Para hacer el cierre En la fiesta Le digo Como anfitrón Tienes que Tiene que hacer el cierre Se estila todavía por ahí Sí, se ve que sí No, pero te quiero decir Se estila Que le piden la mano De la hija Ah, sí, sí Se estila todavía Y no le preguntó usted Si lo iba a prohibir Tocar la música La verdad que sí Ahí estuve un error Segundo número Yo decía más chulo Que este programa Era dedicado A todas las madres En este día Exacto Y quiero empezar Este segundo bloque Segundo round Con una pequeña melodía De algunos segundos Dedicando La mejor Y más bella música A las madres Que es el vals Seguro A ver si lo conocés Que es el vals 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero evidentemente que es un programa muy lindo y de mucha importancia. Fíjense ustedes este primer bloque de traer a esta gente que le hace la fiesta al Mencho. Y no nos olvidemos que nuestro país se hizo grande con el trabajo del campo. El trabajo agrícola ganadero fue el que levantó nuestro país. Después vino la industria, pero el trabajo del campo. Y es muy merecedor el Mencho, el Gaucho, el Criollo, como lo quieran llamar. Es decir, el que trabaja en el campo. Después el señor José Tomás Lencina se levantó pero quedó para hacer el marco a este grupo de integrantes, defensores del Chamamé, que la hace realmente espectacular. Estamos con Agustincito Ramírez, que ya nos visitó alguna vez en compañía de su papá, pero hoy se agrandó el conjunto. Yo hoy no quiero hablar mucho porque quiero escuchar buena música. Decirles simplemente Agustín Ramírez con su hermanito y su papá en el programa 32 de APEDITIVOS. Agustín Ramírez con su hermanito y su papá en el programa 32 de APEDITIVOS. Agustín Ramírez con su hermanito y su bendenación. Agustín Ramírez con su hermanito y su papá en el programa 32 de APEDITIVOS. Agustín Ramírez con su papá en el programa 3 de APEDITIVOS. ero de Daniela Fát del APEDITIVOS. ¡Gracias! 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 También estamos filmando ya para toda la gente de Facebook, a cual agradecemos mucho también, Cablevisión Esquina, Cablevisión Esquina es su mejor imagen, a lo que es realmente la gran sensación también, como hombre, el que fue jugador de fútbol, ha transitado prácticamente todos los lugares en lo que es esta institución tan importante, chiquito, como es Esquina Fútbol Club, y ahora lo tenemos seguramente a mucha gente que quizás, acá en Esquina sí lo sabe, pero mucha gente del mundo que lo tiene como nuevo presidente de la institución roja y negra, así que bueno, don José Tomás Lencina, como un hombre de esa institución que recién lo reflejaba chiquito, seguramente le va a dar la bienvenida, ¿no? No sé si ya tuvieron el contacto entre ustedes o se le vieron por primera vez, ¿hoy? No, 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 primero buenas noches a todos, y no, por supuesto tuvimos un abrazo en otro encuentro, un abrazo muy lindo, el apoyo todo el año de don José Tomás, siempre está pasando por el taller y me ha apoyado, me ha asesorado, me daba consejo, una persona excelente, y por supuesto sí, ya estuvimos juntos y me felicitó, y por supuesto le voy a seguir pidiendo consejo, ¿sabes mucho de esto? Seguro. La gran pregunta de don José Tomás es, ¿qué es fútbol para él, digamos, no? Para que él diga, bueno, yo soy presidente de esta institución tan importante, me toca presidirla, voy a ser responsable 100%, porque requiere responsabilidad, porque tiene esa comparsa maravillosa, porque tiene fútbol, porque tiene básquetbol, porque tiene distintas disciplinas que son importantes para la sociedad, ¿no? Teniendo en cuenta estos últimos acontecimientos, los chicos sacaron un poco de la calle y llevaron a los clubes, ¿no? Claro. Mirá, yo te voy a decir, Esquinas Puebla Club es una institución que nació con un club de fútbol, se dice el nombre, Esquinas Puebla Club. Este, en 1922, yo te digo esto, yo todavía no nacía, ¿no es cierto? Pero sí que hace muchos años que yo ya estuve en la comisión, cuando todavía Fabalcruz no tenía sede, nos reuníamos, por ejemplo, en la joyería de Juan Gatti, donde estuvo chiquito después, ahí, en pleno centro, ¿no es cierto? Y después se adquirió la sede social, primero lo que es la cancha de básquetbol, donde se hacían bailes en los carnavales, y después la sede social, sí ya tenía la cancha de fútbol, eso porque como un club de fútbol, lógicamente que tenía que tener, ¿no es cierto? La cancha de fútbol, que eso se adquirió mediante el trabajo de una comisión de dama, entre ellas factor al rector, y no sé si alguien se ha de acordar, fue profesor acá en la escuela normal, y maestra, y maestra. Bueno, pero ahora, José Tomás, lo que le quiero significar un poco a Christian es que fútbol tiene una traición tan importante, y creo que acrecentada tremendamente por el tema de la comparsa, porque ahí se mezcla fútbol con esquina, digamos, fútbol con la pasión de hinchas de San Martín, de Santa Rita, de distintas instituciones, que eso refleja, digamos, y le da una responsabilidad mucho mayor, digamos, ¿no? A lo que es la institución propiamente hecha. Sí, 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 por supuesto, aparte no es cierto de aquel deporte tan popular, el fútbol, se incorporaron los otros deportes, es como que estamos enchufados en toda la disciplina, en toda la actividad, nos encontramos el día 18 después de la asamblea, con el provincial de Vázquez, eso ya fue, como lo llamamos nosotros, la papa caliente, era una cosa que fue, como que no estaba preparado para este provincial, y bueno, tuvimos que enfrentar, ya estaba la inscripción paga, ya toda la información provincial, en los medios, y bueno, lo afrontamos con mucho esfuerzo, trabajo, colaboración de mucha gente, y bueno, empezamos los viajes, por supuesto, primero a Salada, después acá a Goya, a jugar con Agda, ahora se le ganó a River de Santo Tomé, que fue un, ¿a quién? A River de Santo Tomé, muchas veces, muchas veces, y acá estoy viendo gente que está llegando, que viene de ganar una elección, y tiene la cara, una sonrisa, y una alegría, está llegando, está llegando, enseguida vamos a estar también con el nuevo intendente, y su vice intendente, que está acá en nuestra localidad, está por acá, debe estar comiendo las pizzas, y los chorizos de Menén, y la gente que está acá, con tanta entrevista, y tanto trabajo, hay que comer algo, ¿estuvo rico o no? Volviendo al tema, es una alegría muy linda, una sensación única, porque salir de la puerta de la Secretaría, encontrar a toda mi gente que estaba enojo, con unos nervios, con una tensión, y salir, lo primero que hice es mirar al cielo, y encontrarlo a mi abuelo, o sea, por él, estoy acá, por él estoy en Foer, por él voy a dar mi vida por Desiderada, por Foer, por supuesto, porque es mi ejemplo, mi ejemplo de vida, de lo que él nos transmitió, como debemos cuidar, amar el club, cuidar mucho la comparsa, que nadie... Tenés que formar un grupo humano muy compacto, porque si no, ahora es todo lindo, es todo emocionante, primero, pero con el paso del tiempo van quedando algunos... Es todo grupo de amigos, eso te va a dar la continuidad, lo que yo noto en este grupo, que yo empecé a armarlo, allá en noviembre del año pasado, o sea que la mayoría, estuvimos casi todo el año juntos, reuniéndonos, comiendo un asado, una piseada, y siempre, o sea, limando a pereza, conociéndonos, justamente como dice Menem, haciéndonos amigos, y yo creo que está muy consolidado, llegó muy bien el grupo, y así seguimos, seguimos con mucha alegría, abrazados, ojalá Dios quiera que sigamos así, porque yo quiero, del principio a fin, como les dije a todo el mundo, quiero que las 22 personas lleguen hasta el final, esta gestión. ¿Cuántos años es Cristian? Dos, dos, pero el estatuto de Fobal, lo tenemos que reformar, y agregarle la reelección, que me encantaría, me encantaría, porque dos años son muy pocos, porque tenés que hacer muchas cosas más. Si, es por mí, como le digo a todo el mundo, me quedo toda la vida. ¡30 segundos! Aferitivo, 32 programas, y que programores de hoy, programa dedicado a todas las madres, en todas las condiciones, y en este programa de hoy, hemos estado con la fiesta del Mencho, hemos estado con Política, con Encina, hemos estado con los integrantes de la familia Ramírez, que es músicos, por favor, hemos estado con Encina, la Política, demás invitados, con, ¿con quién estudiamos últimamente? ¡Ah, con Escina Fútbol Club, con Corona! Acá estamos con un aperitivo, pero después del aperitivo, acá viene la sorpresa, o una de las sorpresas, aunque ustedes ya estarán imaginándose que en la presencia de Chulo, el comentarista, el periodista número uno de Esquina, va a tener a su cargo esta entrevista a los triunfadores en las últimas elecciones del domingo próximo pasado. ¡El aplauso de todo Esquina para sus nuevas autoridades! ¡Adiós! El día domingo, recién hablábamos con José de Tomal Encina, ustedes no están en la mente, de que esta grande Esquina, antes cuando él era intendente, creo que tenía 10.000 personas, decían, no, José de Tomal Encina, y ahora... No, el padrón era, te estoy hablando de cerca de 30 años, 90, 89, 90, ¿no? Era el padrón de votantes acá en Esquina, siempre con excepción de Libertadono, que ya tenía un municipio aparte, era de 13, 14.000, hoy es de 23.000, es decir, que era más o menos la mitad. El doble. El doble. La mitad, la mitad. Y, este, le comentaba que yo cuando fui intendente, nunca tuve problemas, por ejemplo, con los barrios, porque no existían, existían pocos barrios acá, y esos estaban acá, cerca de la ciudad, estos ya están retirados, y eso requiere, ¿no es cierto?, atención y permanente trabajo de los colaboradores del intendente, que tiene que ser esto. Él decía, don José de Tomal Encina, que para manejar la intendencia, ahora tiene que tener muy buenos colaboradores, en este caso, vos va a tener que tener buenos colaboradores, porque no vas a poder ver todo lo que pasa en la esquina. Bueno, sí, para eso están las, bueno, buenas noches a todos, a toda la teleaudiencia, para eso van a estar los consejos vecinales y demás, que nos van a ayudar mucho a poder gobernar, porque son ellos los que nos van a llevar la problemática que está ocurriendo en cada uno de los barrios, y por supuesto que también va a haber el delegado rural, que también existe en la carta orgánica, en la cual se va a elegir, y, o se lo va a nombrar, para que también nos traiga la problemática, que también es totalmente distinta. Primero, los barrios no es lo mismo la problemática de Villauristia a la de San Cayetano, ni tampoco la misma de Huayquilaró a la de Malvina. Entonces, para eso están los consejos vecinales, y para eso están los delegados rurales, que, bueno, nunca se puso en funcionamiento eso, y ahora nosotros lo vamos a tener que poner, porque es importante para la gestión. Y aparte que, como decíamos nosotros en otro programa, que nosotros vamos a coordinar tarea con Carlos, yo voy a ser un intendente que realmente voy a estar en las calles y en los barrios para saber también de la problemática de cada uno, y también de cómo están trabajando los, el equipo municipal en cada una de las obras, porque si no lo controla el intendente... Eso es... Vos sabés que no se cumple muchas veces con la efectivización, digamos, de la obra en sí, ni cómo quieren cada uno de los barrios que se haga, ¿no? Porque tenés que hablar con los vecinos, cuando va a hacer un desagüe, en fin, hay muchas cosas, cuando vas a hacer un asfalto, cuando vas a arreglar una... Hay muchos reclamos de la gente que maneja, por ejemplo, la motoniveladora, tienen que saber manejar esas máquinas porque tienen que saber hacer el calado y demás para... Ahora mismo, pero estamos... Tenemos experiencia, tenemos juventud en Carlitos, un gran equipo, indudablemente que es un gran desafío, como decía Don Encina... 16 años... Ah... Sí, sí, sí... Bueno, muchas gracias por el espacio, un saludo para toda su teleaudiencia, para todo el equipo de trabajo y los invitados. Sí, la verdad que voy a tener una responsabilidad enorme, fundamentalmente, para lograr los consensos políticos necesarios y que eso se pueda traducir en las mejores políticas de Estado para que la comunidad se vea beneficiada. Y la experiencia que pude adquirirme va a servir para... para lograr que todos estén conformes, para que todos participen. Aparte, lo hemos hablado ya desde el principio, cuando se conformó la fórmula, de motivar mucho la participación ciudadana, los consejos vecinales. Si bien eso va a requerir un gran trabajo porque debemos determinar la zona y se deben hacer los padrones de cada zona, o sea, de cada consejo vecinal, se van a... vamos a tener el equipo profesional necesario para poder hacerlo y también a la vez vamos a conformar el Consejo Económico Social porque lo que nosotros queremos es que todos opinen, trabajar con todas las instituciones y de ahí ir tomando las mejores decisiones. Y a la vez también ser democráticos y tratar que todos los concejales participen y cada cual, de acuerdo al aporte que pueda realizar, pueda llevarse el mérito político. Porque como todos, cada cual va a buscar su... en el futuro seguramente su proyección política y nosotros en ese aspecto vamos a ser muy generosos, digamos. Aparte entendemos con Hugo que nosotros tenemos un periodo y lo que no tenemos que hacer es tratar de... de alguna manera de vulnerar o de frenar, digamos, un montón de iniciativas que en el futuro te das cuenta que después se pierden. Y el caso concreto de los consejos vecinales, el doctor Huartemendía hizo un trabajo enorme en su momento y ese trabajo se aprobó a partir de la Carta Orgánica después de casi diez años que él fue concejal, se valoró la base de datos que él hizo. Y bueno, la idea nuestra es superar esas cuestiones que por ahí en esquina y en corriente están muy afincadas, mezquindades políticas. Nosotros entendemos que tenemos un periodo y vamos a hacer lo mejor que podemos hacer. La inicial y la nacional van a hacer, van a tener que ir a golpear puertas. Este año, ya que nosotros tenemos programada la fecha, el fin de semana del 10 al 13 de febrero en conjunto con Carnaval, como lo venimos haciendo y practicando hace varios años. Entonces, aprovechando el fin de semana largo, este año se adelanta un poquito hasta febrero, así que con mayor complicación por ahí... No nos pueden hacer un poquito más complicados. No, siempre nos tocó. Cuando entré la primera vez en Pacú, entré en septiembre y en diciembre tendríamos que estar marcando la fiesta y la experiencia que uno lo hizo por ahí... Bueno, ¿cómo te acuerdas? Siempre decís que... En menos de dos meses se toca Navidad, Año Nuevo, Sandía, Carnavales, Pacú, Santa Rita... ¡Santa Rita! ¡Ay, qué fiesta! En el tema de eso de la fiesta, se va a trabajar con todas las instituciones, con toda la gente que realmente está hace muchos años y que ya vienen haciendo toda esta fiesta popular acá. Acá no hay color partidario, no hay nada. Acá esto es esquina, está por sobre todos nosotros, así que... La misma y a caminar y a estar con el vecino y a trabajar en conjunto, así que... Y después delegar, delegar porque somos los dos y el grupo de trabajo, viste, no... No es que todo lo tengo que hacer yo o todo lo tengo que hacer yo, pero no. Vamos a delegar funciones, Carlitos va a tener que trabajar a mil porque yo lo voy a delegar a él y hay gente que vamos a trabajar con las instituciones. Acá está el presidente de FOA, el presidente de Esportiva, los clubes barriales que también tienen las comparsas y demás. Así que... Y después con las instituciones intermedias, eso indudablemente que vamos a tener que trabajar con ellos. Así que... Que se quede tranquilo el pueblo que vamos a trabajar con ellos, para ellos, sin distinción de nada. Acá no hay... Decir a Isabel, pero... ¡No, vosotros sigáis! ¿Se acuerdan? Yo me gustaría preguntarle de quién se acordaron en el momento que le habían dicho que ganaron. ¿Qué recuerdo le vino a la cabeza? Bueno, a mí, a mí mi padre, vos sabés que... Mi padre ha sido un luchador del partido justicialista y... Y bueno, mi familia, mis hijos, no te olvides que... A mí me pegaron mucho, mucho en los medios, este... Y bueno, por ahí eso jugó a favor mío también. Y nuestro, este... Pero bueno, hay... Una justicia divina también y que... Ojalá que a esa gente le sirva como ejemplo que eso no hay que hacer con nadie. Hay que... La ciudadanía lo que quiere es proyectos. No venir a atacar, este... A... A... A ninguna persona en... En lo personal. Este... Pero bueno, muchas cosas, negro, este... Muchas cosas que... Que se te viene a la cabeza. En realidad, hoy... Soñar con que hoy soy el intendente de esquina y que empecé hace... 15 años atrás y que he sido profesor de educación física. Él... Él era mi... Mi director en la escuela 627, la tercera. Con, obviamente, mi mamá que anduvo esos días, estuvo internada. Con mis hermanos que me acompañaron. Con todos mis amigos de la infancia, del barrio, de la escuela Tita, la escuela técnica. Y la cantidad de personas que ya no están del partido. Los que están... Los que se acercaron sin por ahí conocernos tantos. Y se sumaron al equipo. O sea, fue como que pasó 37 años de mi vida en ese momento. Y bueno, y muy conforme y a la vez con una enorme responsabilidad. Si te aprovechamos para... Para agradecer a todas las personas que trabajaron para nuestro equipo de trabajo. Y lo que dijo Marcelo, que la organización vence el tiempo. Y nosotros, lo único que teníamos a favor nuestro era la organización. Organizarnos, dividirnos las tareas. Y así mismo, también nos quedamos a disposición de las otras alternativas. Las otras personas que no nos votaron. Para las cuales vamos a trabajar. Y desde... Obviamente, desde ya lo convocamos a caminar juntos esta gestión. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto que tenemos la mano. Lo que Hugo no sabe que... Esto... A la madre. Dejámosle ahí una que yo le voy a también. Y chiquito... Con el acordeón, yo voy a tratar... Yo voy a tratar de dirigirlo. Acercate, Cristian, cuando está bien. Vendete ahí. Entre todos nosotros e improvisadamente... Un paso adelante. En el día de la madre, le vamos a dedicar... Que el día de la madre son todos los días del año. Obvio. Pero se celebra... Ahora... Mañana, domingo... Esta canción... De José Betinotti... Les decía hoy... Betinotti... Aquel gran... Payador... Autor... Cantautor... José Betinotti... De la época de Gardel... Hizo un tema... Que hizo época... Y hasta el día de hoy... Hace derramar... Alguna lágrima. Vamos a tratar... De hacer lo mejor posible... Con el corazón... Y con el alma... El coro... En los 32 programas de aperitivo... Aquí está... El coro de ángeles... Tía... Estoy hablando en serio... Estoy hablando en serio... Estoy hablando en serio... El coro de ángeles... De aperitivo... Voy yo primero... Y después empezamos cantando... Se nos seña... Cuando... Se nos seña... 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 Con el sueño... Con el sueño... Tan roto... Con la cara... Tan blanca... Mientras la soledad... Le arrugaba el vestido... Trepando a su falda... Ella no dijo nada...